Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Mi gente, tenemos por fin el horario de la nueva operación Neon Dawn que saldrá mañana Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a leer primero todo esto y ahora os explico que podemos hacer para que todo salga Divino de la muerte El parche se implementará mañana el día 1 de diciembre y será en este horario En PC será a las 2 de la tarde, en Playstation será a las 3 de la tarde y en Xbox será a las 5 de la tarde Todo esto en hora española, habrá una hora de mantenimiento, ¿qué quiere decir? Que si por ejemplo en PC es a las 2 de la tarde, hasta las 3 por esta hora de mantenimiento no se podrá jugar Y ahora bien, ¿qué podemos hacer para que todos nos enteremos de la hora a la que puede ser en nuestro país? Pues bien, son las 2, 3 y 5 de la tarde en España Que alguien mire por favor qué hora sería en cada uno de sus países y lo ponga en los comentarios Por ejemplo, hola yo soy de México y mi país sería a esta hora Y pones la banderita de México, ¿vale? Y toda la gente que sea de México también pues que le dé el like a ese comentario, ¿vale? Para que así suba arriba del todo y obviamente la gente de México baja los comentarios diciendo A ver a qué hora es en mi país, vale, es a esta hora, perfecto, un like Creo que es lo más fácil gente, que cada uno ponga en su país la hora que sería tal y cual Y oye, que somos una muy buena comunidad, la mejor comunidad de Rainbow Six Así que podemos conseguirlo Por cierto, también tenemos el tema del tamaño del parche Lo tenemos por aquí, ¿vale? Será para Steam 60 GB, para Uplay o Ubisoft Connect será de 60 GB Para Xbox será de 35,90 GB En PlayStation 35,90 GB Y por aquí abajo vemos en Next Gen Es decir, porque mañana ya tendremos la nueva generación Next Gen, ¿no? Next Gen, ¿vale? Nueva generación, es decir, serán 35,90 GB Y si es de nueva generación, eso más 3,20 GB me imagino, ¿no? 3 GB y medio más O eso espero, la verdad, no lo sé Pero bueno mi gente, vamos a ver ahora un pequeño videíto que han publicado Nuestros amigos de Latam, ¿vale? Que ellos sí que han metido este vídeo mucho más largo De una duración de 2 minutitos Vale, vamos a ver este videíto de unos 2 minutos de duración, ¿vale? Es la historia de Aruni Y por qué conoce a Aruni a Termite TC, ¿vale? ¿Me estás dando a Kali? Perdón, ese que está ahí atrás con la gorra verde Ese es Vigil, ¿vale? Por fin sale revelada su cara Me ha capitado Vale Esta parte la hemos visto, pero aquí ahora explica Cómo conoce a Termite a Aruni, ¿vale? Aquí está, muy alto, la verdad Ahora hace un pequeño flashback Ahí en plan al pasado Justo ahora Esto es Termite, ¿vale? Jordan, Thermite Está guapo, ojalá un anime con esto, tío Leg, si también lo queréis Porque yo, se ando Toma, opción Wow, ahí es como si hicieran las heridas Qué fuerte Se las hizo con Aruni las heridas Wow Tengo que decir que no lo he visto, ¿vale? Creo, ¿eh? Que ahí ha sucedido todo Ah Ahí perdió Wow Ahí fue el accidente de ambos Wow Ahí le perdió, claro La mano O sea, el brazo Y la pierna Nah, de locos, gente Uh, qué bonito O sea, te lo digo Ojalá un capítulo semanal o mensual De este estilo Mostrando la historia de los agentes Wow, qué pasada No sabía Que había sido con Termite Con Jordan Con el que había perdido La... El brazo y la pierna Y Jordan Esas quemaduras en el lector Qué guapo, tío Qué pasada Pues mi gente Hasta aquí vamos a seguir En este video Y te lo he dicho Espero que os haya gustado Muchísimo, obviamente Esta parte más Más profunda Más cerca del lore De la historia de Rainbow Six Obviamente los horarios Ya sabéis Ahí, hacedme sentir orgulloso De esta gran comunidad Que hemos creado Poned todos los horarios Vuestros paces Y nada más Un placer Nos vemos Así que te despidió Adiós 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 Adiós